Ataque el Ego, tercera temporada. Hola, hicimos una guerra en la que murieron dos soldados de nuestro equipo y un nazi. Ahora tenemos que hacer guerra con los ingleses, nos están quitando propiedades. Entonces, soy el Capitán Roberto y vamos a hacer un plan de espionaje para matarlos. Vamos. ¿Dónde están? Oh, aquí están. ¡Oye, indias! ¿Dónde? ¿Quieremos hacer guerra con tu jefe? Yo soy el jefe. Oh, demonios. No es cierto. No, yo soy el... Como... Parte... Del jefe. Hola, bien, jefe. ¿Su mano derecha? Oh, de... ¿Qué? Bueno, soy el jefe yo. Es que nacimos clavos. Cierto, cierto, cierto. Ya. Ah, bueno, ¿de qué querías hablar conmigo? Queremos hacer una guerra. ¿Por qué? Porque nos han quitado tierras, maldita sea. No, no nos hemos quitado tierras. Claro que sí. Solamente las hemos tomado exprestadas y no se las hemos desvuelto. No es cierto. Bueno, voy a hacer guerra contigo. Por si no te disparo. Voy para ver mis tropas. Sí. Te voy a matar. Sí. ¿Entendido? Sí. Adiós. Sí. A ver, ¿quién quiere participar en la guerra? Yo, yo. Bueno, nada más tú. Bueno, veamos a participar. Vamos. Jefe, jefecito. ¿Qué? Mande. Este, solamente tenemos un recluta. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, no sé. Ah, maldita. ¿Cómo crees que vamos a ganar la guerra con solo un recluta? Pues, nadie quiso. Puede ser mejor. ¿Cómo crees que vamos a ganar la guerra con ese recluta? Ah, maldición. Bueno, que no tenemos más recluta. Ah, no, no sé lo mismo. Ah, yo había contratado a mí. Pero nadie quiso porque tú eres malo. ¿Cómo que soy malo? Sí. Matas a personas. Ah, bueno, lo que sea. ¿Se está ganando, te digo? Sí. Sí, señor. Bueno, nos vamos. Ya me voy. Bueno. Me voy en mi carro. Bien chido. Oh, sí, men. Y allí. Malditos ingleses, ¿dónde están? Toma, supo, tu carro. No, mi carro. Toma. Toma limón. Toma mi co... ¡Ah, demonios! ¡Ah, me voy! ¡Ah! Voy a contratar más reclutas. A ver, ¿quién quiere participar en la guerra con los... con los... ¿Qué? ¿Contra quién era? Ingleses, sí, ingleses, eso. ¿Quién quiere? Yo... Estoy listo para la batalla. Bien. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, ya! Estás hablando medio raro, ¿eh? ¡Me estás asustando! ¡No! Bueno, ya. Vamos a la guerra. Sí. ¡Ay, allí están! ¿Dónde? Es un maldito asistente o lo que sea. ¡Ah! Cambia de lugar, maldito. Yo pa' acá. ¡Ah! ¿Te teletransportas? ¡Ahora, demonios! ¡Ah, ya! ¡Hay que matarlo! ¡Ah! ¡No, mate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora, demonios! ¡Vámonos! ¡Retirada! Hay que acampar. ¡No te acerques a mí! Está bien, está bien. Para el día siguiente. ¡Qué demonios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Tu nombre te está al revés! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué tienes? ¡Está al revés! ¡Ah, ya! Déjamelo, cambio ya. ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! Déjamelo a cambiar. ¡Tadá! ¡Mi carro! ¡Uh, uh, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Te alegras porque está destrozado y volteado? Sí. ¡Ah, ya! ¡Ya llegaron! el 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 la la venga la cabeza ah a mi cabeza va a explotar va a explotar coro fin fin fin